de las organizaciones sociales, cívicas y populares de Arauca. El movimiento político de razas social y popular del Centro Oriente de Colombia y la mesa de organizaciones cívicas y populares de Arauca comunican a la opinión pública que los días 18 y 19 de febrero en el municipio de Sabina, Arauca, realizamos el encuentro previo a la Gran Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular en un espacio amplio, democrático y participativo en donde intercambiamos propuestas dedicadas al movimiento social así como también compartimos las amenazas y peligros de nuestros territorios y comunidades. Estamos de acuerdo que estas amenazas están relacionadas con exploración y explotación del petróleo despojo de la tierra a campesinos, indígenas y a descendientes alta militarización, estigmatización y persecución al tejido social contaminación ambiental, inclusión del modelo de los motivos y servidores transgénicas que atentan contra la soberanía alimentaria. todas estas asociadas a la arquitectura global capitalista y a locomotoras imperiales comprometidos con la construcción de una agenda común para la resistencia a través de la movilización y el uso efectivo de otras herramientas a las que tengamos alcance y entonces construiremos bajo las materias de la soberanía nacional la unidad, la solidaridad el reconocimiento de indígenas, afrodescendientes, campesinos, obreros y estudiantes con sus medios políticos en torno a cinco ejes a saber. Primero, modelo de despojo versus economía política. Primero, modelo de despojo versus economía nacional, constituyente, exigiremos el derecho a la soberanía libertaria, derecho a la territorialidad campesina y todas las demás figuras de ordenamiento territorial que impidan la declaración de los postulados neoliberales. Segundo, territorio, territorialidad y prácticas culturales. Concibimos el territorio desde una perspectiva ancestral, interéctrica y como construcción histórica. En ese sentido, la orientación hacia la adversa del territorio solo puede enfocarse en la nacionalización de los recursos mineroenergéticos. La declaración por parte del capacitado de una política agraria que permita no solo la tendencia de la tierra, sino además su permanencia en ella en armonía con el retorno social y ambiental. Tercero, paz con justicia social. La paz no puede reducirse a la desmovilización de los grupos armados ni al silencio de los fusiles, mientras se siga restringiendo las libertades y se desconozcan los derechos de la población colombiana, y mientras se mantenga el régimen centralista que promueve el avance del modelo neoliberal, que agoniza la crisis económica y la desigualdad. La paz que plantea el gobierno basada en el referendo no es la forma correcta de construir la paz con justicia social, debe incluir una verdadera participación de los sectores excluidos, empobrecidos y marginados históricamente por el Estado colombiano. Las anteriores constituciones y sus reformas han sido propias de la clase dominante. La nueva constitución debe ser la expresión de la reestructuración del Estado a partir del constituyente primario, que es el gobierno colombiano. Cuarto, cultivo de coca caribana de la escuela. Teniendo en cuenta los problemas sociales derivados de los cultivos ilícitos, sería más bien de uso ilícito, donde el campesinado fue conducido a trabajar en esta actividad por el abandono estatal, se precisa que el territorio no sea entretenido con políticas antinarcólicas que impliquen el emprendimiento de la tierra a través de comunicaciones indiscriminadas no solo a cultivos de uso ilícito, sino a cultivos de pancogero. Asimismo, se exhorta al campesinado al abandono de todo motivo de uso ilícito, ya que además de los daños sociales que causan, esto sirve como justificación para la expropiación y digitalización de los territorios, favoreciendo los intereses transnacionales que buscan posesión de éstos. Esta exportación debe ir acompañada de la construcción de un plan productivo para que el campesinado mejore sus condiciones de vida. Quinto, ruralidad y sectores populares. En los sectores populares se busca crear la organización de los sectores urbanos y rurales para jugar la lucha bajo el desarrollo de un trabajo amplio de concientización de la base popular, ya que es allí donde se materializan los problemas que generan una descomposición social por el sistema que no genera oportunidades. Esta organización se orientará a la siguiente plataforma, ambiente y territorio, derechos sociales, derechos humanos, sanamiento básico, productividad e infraestructura. Desde este escenario convocamos a todas las expresiones organizativas, populares y a todo lo colombiano en general a encontrarnos en la gran cumbre nacional agraria, campesina, étnica y popular a realizarse del 15 al 27 de marzo de 2014 en la ciudad de Bogotá, donde construiremos un gran pliego que reponerá e interpretará las necesidades, escuelas y esperanzas del pueblo colombiano. Igualmente, proponeremos por la unidad del movimiento social y popular arrojano y nacional como un solo cuerpo para confrontar las políticas del saqueo del despojo del imperio capitalista. Cura Saravena, Arauca, 19 de febrero de 2014. Por la unidad de los pueblos, todos y todos, hacia la cumbre agraria, campesina, étnica y popular. ¡Viva los temps, das la c temporada! Con el pódromano, al pódromo agraria, con el pódromo agraria. Con los trimestros. Claro.